Hola, mi nombre es Celeste Núñez, tengo 14 años de edad y peritivo karate. Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de TeleSol. La protagonista de hoy en Almateur es Celeste Núñez, quien acuna grandes sueños en el karate. Este fin de semana se presentará en un torneo nacional, que a su vez es la previa para otra competencia muy esperada por ella. Compite en el nacional de Córdoba, que está en Villacampas Paz. Este es uno de los torneos más concurridos por los atletas. Este es uno de los más antiguos también, por eso es el más importante. Y también es muy importante para mí, porque este es el último torneo previo a la final de los Evita. La karateka que compite en la categoría cadetes, menos 54 kilos, contó dónde entrena y cómo comenzó el recorrido en las artes marciales. Practico en la unión profesional Santo Domingo en Chimbás. Mis entrenadores son C.C. Nacifo Aún y Daniela Molina. Empecé este deporte cuando tenía 4 años de edad y lo empecé porque mi mamá había anotado primero a mis dos hermanos y después esto me empezó a interesar y a buscar y seguí así. Una de las cosas que más me gusta del karate es el respeto que se le inculca a sus alumnos. La positana, hija de Natalia Molina y de Ramón Núñez, también compartió un objetivo posterior, más importante todavía, si obtienen los mejores resultados en sus próximos compromisos. Las Evitas son el único torneo olímpico que está dentro del circuito de karate y es que esto se usa como selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Finalmente, la alumna de tercero o primera de la escuela Liceo mostró cómo toman forma sus sueños deportivos. Como meta de ese año tengo terminada primera en el ranking argentino y como un objetivo o sueño tengo ganas de poder integrar el seleccionario argentino y poder competir olímpicamente. Por eso los Juegos Jog y los Evitas son eventos muy importantes porque son los únicos eventos que te hacen las posibilidades de poder entrar. Muchísimas gracias Celeste Núñez por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.